Tenemos que pirar de aquí, me tunelea, ya que el estripador me tunelea Hola charpes, ¿cómo vas? Soy Churneo y estamos jugando a Identity V Y aquí seguimos en el salón de los misterios Pero hoy no voy a poder jugar con vosotros, no porque no quiera, como ya sabéis, sino por falta de tiempo Y tengo un problema, y os lo voy a enseñar porque no tengo ni idea de qué hacer Porque resulta que dice aquí que tengo la lista de amigos 118 de 150 Bien, pero si me voy aquí a request list y le doy, me dice que la lista de amigos está llena ¿Por qué dice que está llena si aquí puedo aceptar más gente? Esa es una duda que tengo, a ver si vosotros me la podéis resolver, me lo decís en los comentarios Porque macho, yo quiero aceptar a todos, lo que pasa es que por más que yo quiero, no puedo No me deja el juego, no me deja O sea, por mucho que le doy, dice que la lista de amigos está llena Es una putada, tío, no me gusta, tío Así que, como digo, voy a poder jugar un ratete solo Voy a darle al carcadeno que hace tiempo que no lo veo Hay que reclamar los puntos A ver, ¿qué voy a dar por aquí? Bien, objetivo, escapar de la salida Bien Perfecto, ¿qué más cosas me dan? A ver Bien, pasa que habrá muchas cosas que reclamar ¿Ya está? ¿Ya no hay que reclamar nada más? A ver Pues a ver si tengo puntos suficientes Y puedo comprarme a la ciguita Porque me gusta un montón este personaje No tengo suficiente Son 3568 piezas de bule, tío Y eso es un montón A ver, de killer ¿La Geisha cuánto vale? La Geisha valdrá un pastón No, 4500 Ya ves Hay que echarse un huevaco de partida, tío Pues nada, nos vamos aquí al sillón Que tenemos ahí tirada de dados Me habéis dicho que si dejo pulsado el click Tiro todos los dados a la vez A ver Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Se tiran todos Bien Un tres, un cuatro, un cuatro, un cuatro ¡Hostia, qué tiradaca, tío! Ha sido una tiradaca, pero del copón Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Cogemos bombillas Y tenemos, ¿cuánto? Dos mil Dos mil trescientas veinte nada más Tengo otra tirada Bien La tiramos Bah, un uno Está guay, tío Eso de poder tirar todos los dados a la vez Y ya no me queda más Ya no me queda más Bueno, espérate Tengo dos orbes Tengo dos orbes Tengo dos orbes Memory spell Eh... No No, tengo los orbes del búho Abrir Bien Abrimos Y a ver qué me da Snus Pero este ya lo tengo, tío Abrir Uno Venga Pam, pam, pam Pam, pam Me dan el marquito del ciervo Pero eso no sé para qué servirá A ver Esto lo tengo que dar para acá Esto para acá Esto ya le he dado Pues nada Vamos a echar una partida aquí De superviviente Porque me gustaría jugar con la geisha, tío Lo que pasa es que cuesta mucha pasta El tema de comprar superviviente Y comprar killer Esa es la putada, tío Esa es la putada Preparado Esto no es un bot El tío ha entrado muy rápido Esto no es bot A ver Bien Nos ha tocado Arts Factory Bien Arts Factory Ahí tenemos motor Ahí tenemos palé A ver si esto no se buguea A ver Déjame mover el ratón Eso es Bien, bien Porque muchas veces se buguea, tío Seguimos con el emulador Lo que pasa es que Le doy a los dos controles Y si se me mueve No puedo hacer nada Muchos vienen a criticar, tío No sé por qué vienen a criticar Que si no sé qué Que si no sé cuánto, tío Yo este juego No me lo conozco, además Los botones Mierda, viene Viene el killer Viene el killer Vámonos de aquí Mierda, lo tengo detrás Pero por aquí tengo zona de palé Hostia, Jack, el destripador Hay que tener cuidadito Tira el palé Viene Salta No Me habéis dicho vosotros Que si te pillas en una interacción Te tiras de un golpe Eso no lo veo yo bien, eh Eso no lo veo yo bien, tío Eso yo no lo veo bien, colega Terror shock Terror shock Me cago en la mano, tío Ya vamos a empezar Y encima el strugger No lo puedo hacer bien Por culpa del puñetero emulador No, no puedo hacerlo bien, tío No me puedo mover Me le doy Pero no puedo No puedo moverme Ah, qué putada Aquí ya empezamos Y aquí como campean, eh Se va a quedar en la silla Se va a ser invisible Y se va a quedar aquí Y no se va a ir de aquí Ni con agua galente, tío Te puedes pirar, tío Eres Jack el destripador Eres un killer puta madre Te puedes ir, por favor Te puedes pirar Ahora no me tunelees, cabrón A ver Saltamos ¿Me tunelea? Sí, me tunelea Tenemos que pirar de aquí Me tunelea Jack el destripador Me tunelea A ver Me tienes que intentar curar Enfermera Cúrame Cúrame, cúrame Rápido, rápido Cúrame Que el otro se lo ha jugado, tío Y lo tenemos que rescatar A mí me digo es que me maten Pero tampoco es plan de que me campeen, tío Ni me tuneleen A ver A ver si te puedo sabotear la silla Te la saboteo, eh Vamos a sabotear Pero, pero, pero Pero sabotea la silla Tenemos que sabotear la silla Se pone una niebla No sé por qué Venga, levanta A ver Jack el destripador ¿Te puedes pirar de la silla? ¿O qué? Porque lo que no es normal Es que esto lo ha tocampeando O mamón A ver si lo podemos sacar, tío Vamos No, no, no No se deja No se deja No se deja No deja No deja Este ya es el destripador Campea El muy cabrón Si lo pudiéramos estunear Y lo sacamos de la silla Vamos Vamos Sácalo de la silla No Pero por qué lo de las interacciones, tío No lo entiendo ¿Por qué lo de las interacciones, tío? No lo comprendo Campean muchísimo en este juego, tío Pasa como en el Solar Stake, tío Y en el Death by Day Que campean cantidad Ahora sí lo podéis rescatar Rápido Ah, no Si estamos todos en el suelo Ya no podemos hacer nada Estamos todos en el suelo, tío Y yo no me puedo autocurar Yo no me puedo autocurar No lo puedo sacar de la silla, ¿verdad? Estando así, ¿no? No, no puedo sacarlo de la silla, tío Vaya mierda Pero por qué campean tanto, tío Si tenéis unos killers súper fuertes Y súper buenos ¿Por qué coño tenéis que campear? Con cinco motores campean, eh Es increíble, tío Es increíble, tío No Déjame en paz Y se muere ¿Se ha levantado el otro? No No se ha podido levantar ¿Me vas a coger ya y me vas a matar? ¿O qué vas a hacer con tu vida, tío? Y si más que el Strugger no lo puedo hacer ¿Lo veis? Le doy Pero no puedo Por culpa del puñetero emulador, tío La, la, la Me va a matar No puedo hacer nada Turutututu Pues ya está, tío Como siempre Camperos, colegas En todos lados Y así no se puede jugar Pues nada No echaremos otra A ver si no campean, por favor Es que Me da mucho coraje de los juegos de multijugador, tío Porque no depende de De la inteligencia artificial del juego Es decir, depende de De un tío Que decide campear Porque se divierte así Y a los demás Pues les arruina la partida, tío Les arruina la experiencia de juego Y eso no me mola, colega Que yo no digo que este Estorato ruseando motores Yo como mucho me haré un motor E intentaré rescatar Pero claro Si nada más empezar la partida Ya lo único que hace Es campear Y tunelear Pues ya me dirás Que tiene eso de divertido Eso es Gente que está amarga Gente que está amarga En su vida ¿Viene? ¿Viene el killer, tío? ¿Por dónde? No lo veo Papita el corazón Pero no lo veo Por ningún sitio Eso es como digo Gente que está amarga En su vida Y se dedica A amargarle la vida A los demás Y no sabe Que así no se juega, tío Así no se juega Tienes que tomarte los juegos Para divertirte No, para putear a la gente Vamos, así lo veo yo Yo no sé cómo lo veréis vosotros Pero que sí Que el campeo Es una estrategia de juego Tío, pero es una estrategia Un poco cerda, ¿no? Y un poco aburrida, además Es cerda y aburrida A ver Focus on the scouting Bien, pues yo voy a reparar esto Y si algún compañero Necesita ayuda Pues lo ayudamos A mí me digo Es que me maten Pero que me maten bien Con persecución y tal No con túnelo y campeo Eso es una forma De morir un poco Asquerosa Madre mía Es que claro, tío El death by daylight O sea, no Los desarrolladores El death by daylight Han permitido eso No le han puesto solución Y pasa luego lo que pasa Que salen los tóxicos Sale la mierda Y la gente que quiere jugar Normal O sea, divertirse con el killer Tener persecución Oye, yo reparo esta mierda Bien Esto es Nosotros lo reparamos A ver Se ha reparado, ¿no? Sí Nos reparamos Pues nosotros nos piramos de aquí Y si viene el killer Pues tenemos un poquito de persecución ¿Eso qué es? Se ha salido una mano Del cubo ese De la vasija Bueno, yo me voy para abajo Faltan tres motores Y uno está herido Pues si lo podemos ayudar Lo ayudamos A ver Pues también podemos sabotear A ver, sabotear Sillitas para sabotear Por aquí cerquita Mira, ahí tenemos una No, tenemos dos Tenemos dos sillas Pues si las podemos sabotear Las saboteamos A ver, me pongo a la de la silla Le doy a esto Sabotear Ahí, a desmantelar Ahí tenemos otra A ver Bien, saboteado Esta ya tenemos rota Nos ponemos en esta Pero puede romper la silla Rápido que viene el killer Rápido que viene el killer Sabotea rápido Mierda Me ha visto Me ha visto Y estoy un poco vendido Me ha visto, me ha visto Me ha visto Pero por lo menos Le podemos tanquear un golpe Al bueno de Dwight Aquí no hay palé No Bueno, aquí sí Gíralo Bien, le tiramos del palé ¿Lo rompe? Sí Lo rompe Viene Rápido, rápido, rápido Va por el otro lado Vamos Tíralo Pero sáltalo Pero por qué, tío ¿Por qué hace eso? Vámonos Vamos a casa de chapa Vamos a casa de chapa Dime que ventana Pero no queda palé No queda palé Lo han tirado Aquí tenemos estructura Podemos aguantar un poquito Hay que tener cuidado Viene el killer Lo escondemos Y el problema es que estamos heridos Y necesitamos Esos son trampas que activan Que activa el tío A ver Hay que tener cuidado El killer viene por ahí No sé si me ha visto Está buscando Nos tenemos que pirar de zona Nos tenemos que pirar de zona Vámonos de aquí A ver si damos con A ver si damos con algún compi Que nos pueda ayudar Bueno, por lo menos Le hemos salvado un poquillo El culo al Dwight Eso es lo bueno La falta de un motor Esta está saboteada Pues si no está saboteada Te la saboteo en cero coma Ahí estamos He oído a alguien Lo que no sé es dónde Ah, que la ha herido, ¿no? La ha cogido La ha cogido en el globo Pues estando herido Eso va a ser Bien, a ver Tenemos puerta allí Y puerta allí ¿Miren a otro? No me lo creo Oh no, tío No me lo puedo creer A ver Si está por aquí la puerta cerquita La puedo dejar abierta Y algo podemos hacer ¿No estaba aquí la puerta? Puerta, puerta, puerta Puerta ¿Dónde está la puerta? No la veo, tío No la veo Y el otro está herido Herido ¿Está abriendo? No, no está abriendo nadie Bien, lo rescatan A ver si puedo abrir la puerta, tío Y que vengan para acá A ver Viene el killer Viene No, no me va a dar tiempo Espérate Igual sí me da tiempo Igual sí me da tiempo Vamos, vamos, vamos Ha puesto un muñeco de esos de trampa Seguimos abriendo la puerta No vengo a ninguno de mis compis No veo a ninguno Vamos 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 Eso es Puerta abierta ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Con la mano te saboteo la silla Pero ponte al lado Ponte al lado Ponte al lado y sabotea Eso es Sabotea Vamos ¿Lo ha pillado? No, se escapan Se han escapado dos ya Bien A uno lo hiere Lo que pasa es que estoy herido, tío Estoy herido Sal a puta Necesito al otro compi Que me ayude Lo meten en el globo ¿Dónde está el otro? Tío, que me cure No lo veo por ningún lado Es que es jugármela, tío Estando así Es jugársela tontamente, tío Y encima el papo campea Es decir, si me acerco Me pego una hostia Y ya está Necesito ayuda Sí, sí, ya lo sé, tío Sí, ya lo sé A ver La trampa de esa A ver Vamos, vamos, vamos Lo tenemos que intentar A mí me da igual que me mate A mí me da igual que me mate ¿Por dónde va? Va por ahí Vamos, salta Vamos, vamos A ver si lo podemos sacar Rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, te saco! ¡La mano! ¡Vamos! Pero te he liberado ¿Te da tiempo? Sí Por lo menos lo da tiempo Bien La da tiempo La da tiempo Por lo menos Lo hemos podido sacar Bien A mí me da igual que me mate Pero te he rescatado, tío En tu cara A ver No te vas a poder curar Bueno, te has curado Lo que pasa es que te va a dar una hostia ¡Uy! No te da A ver si podemos escapar Rápido ¡Vamos! ¡No! Hijo de puta No me deja, tío No me deja No me deja, no me deja Te vas a tener que esconder E intentar salir Intentar salir rápido A ver si podemos A ver A ver si lo podemos hacer No lo podemos marcar todavía ¡Vamos! No me deja, tío No me deja Me campea Me intenta curar Le da una hostia No, no, no Vete, vete, vete No, la ha tirado La ha tirado La ha tirado Va, me va a coger a mí Me va a matar a mí Y al otro no le va a dar tiempo a escaparse, tío Te tenías que haber escapado Escapatea A mí me da igual morir Pero por lo menos la había rescatado La había rescatado en su cara, tío Que cabronada Todos campean Todos campean Turututum Pues ya está No pasa nada, tío Continuar Continuar Y GG Pues vale, Charme Parece que lo vamos a dejar por aquí Madre mía, de verdad En serio No tengo tiempo para más Hoy he tenido que jugar solo No podéis jugar con vosotros Y como digo, tío Yo no sé qué cojones pasa Con los juegos multijugador Porque mierda La gente es así de Tóxica, tío No hay otra palabra, tío Es tóxico ¿Por qué tienes que campear Y tunelear, tío? A partir del principio Ese ya era el destripador Que quedaban 5 motores Ya empezaba a campear Y a tunelear con 5 Eso ya es exagerado Porque ese killer es fuerte Porque yo he jugado con él Y lo he visto Y es muy fuerte Y este último, tío Sí que es verdad, tío Ya no había motores Ya estaban las puertas abiertas Ya es normal que campees un poco Porque ya no tienes otra cosa que hacer Pero, tío Durante el resto de la partida ¿Por qué, tío? ¿Por qué tienes que campear? En serio ¿Por qué esa forma de jugar? Estoy en contra Si eres killer Del campeo y del tuneleo Y si eres superviviente No rushear No rushear, tío Hacer otras cosas Se pueden hacer otras cosas En esta clase de juegos, tío Ya sea T-Spice de Isla Ya sea el Soul of the State Ya sea el Identity Da igual, tío Pero esa mentalidad La tenés que cambiar O sea, la tienen que cambiar Porque se están cargando los juegos De esta clase, tío Los juegos están muy chulos Pero es la gente Como si fuese un bot O la inteligencia artificial Dices tú Bueno, va Es un robot Es una máquina Pero es que es una persona Que está ahí detrás Sentadita en su silla Y se está divirtiendo A costa de De que lo pasen mal la gente, tío Eso no está bien, tío Eso lo tienen que cambiar Yo no sé lo que habrá parecido Charpedame Ni si queréis abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dale like, suscribiros Y no olvidéis comentar No me voy a ver el siguiente 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 No me voy a ver el siguiente